Desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero se iniciará con las pruebas de funcionamiento de las sirenas del sistema de alerta temprana del volcán Cotopaxi en La Tacunga y Salcedo. La activación será a las 10 horas en las poblaciones de San Agustín de Cayo, Macaló Grande, Laguna de Limpiopungo, Rinconada, Mariscal Sucre, Agua Longo y Control Caspi. Así lo dio a conocer Julián Tucumbi, coordinador zonal de gestión de riesgos. Diariamente lo que hemos estado haciendo son pruebas de funcionamiento en lo que son las sirenas del sistema de alerta temprana, pero de forma silenciosa. Hasta el día de hoy, digamos, se han hecho estas pruebas de manera silenciosa y mañana ya serán aquellas pruebas con sonido. Eso también es importante, que estamos con el monitoreo constante, como mencionó el señor gobernador, el mantenimiento de las sirenas se lo hizo el año anterior. No es que se lo hizo recientemente, sino se lo tenía previsto y planificado y fue una donación o fue cooperación de lo que es el Programa Mundial de Alimentos por cerca de 100 mil dólares. Este año también se tiene previsto invertir un valor similar para lo que sería la adquisición de repuestos y también un nuevo mantenimiento. Por su parte, el gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, explicó cuál es el protocolo que deben seguir para el cambio de alerta en el caso de ser necesario. Cuando el geofísico va a dictaminar el cambio de alerta, por ejemplo, el geofísico tiene un protocolo claramente establecido desde el punto de vista especialmente científico y de todas las mediciones que ellos hacen en la parte sísmica, en la parte de emanación de gases, en la parte de actividad misma del volcán, con todo el equipo técnico que ellos manejan y ellos definirán como ente rector cuándo será necesario en caso de serlo. Gabino Vargas, coordinador del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, dio a conocer que permanentemente buscan soluciones para evitar que los ciudadanos se queden desabastecidos de agua en el caso de una eventual erupción del Cotopaxi. De manera permanente estamos conectados, intercambiando la información interna, ahora mismo esta mesa técnica 1 abordará sobre todo el tema de agua potable, es nuestra competencia garantizar que la población tenga agua potable en todo momento. ¿Esto qué significa? Estamos generando la orientación y la sugerencia a que primero las juntas o la población en general tengan en cuenta que si se da ya una caída de ceniza fuerte deben buscar mecanismos para proteger los puntos de captación, existen plantas de tratamiento que no tienen la cubierta, entonces le estamos dando esta información, son alrededor de 16 autorizaciones que directamente dependen del, en este caso pues del Cotopaxi, entonces entre ellas por ejemplo el municipio de Saquisilí, pues estamos dando esta información para que ellos a la vez vayan preparando, aclarando de que esta cartera de estado no dispone de tanqueros para decir que ya nosotros vamos a abastecer de agua potable con tanqueros, no, nuestra responsabilidad es la parte técnica por ejemplo, se autorizará de manera urgente o emergente, incluso en algunos casos sistemas de agua de riego se convertirán momentáneamente para consumo humano, y obviamente nosotros autorizaremos en algún caso pues tendremos que romper las acequias, tendremos que romper algunas tuberías, cosas así para garantizar el servicio de agua potable, tanto para semovientes, es decir para animales como para las personas. Las autoridades piden a los ciudadanos informarse por los canales oficiales para evitar difundir noticias falsas respecto al estado actual del volcán. Para Marca TV, Marcela Tacó.